Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Matías González y hoy les voy a enseñar cómo poder cambiar el color de este logo que tenemos aquí blanco en cualquier color que nosotros querramos. De una forma muy rápida y muy sencilla que les va a servir para adaptar su logo al proyecto que estén usando. Este proceso no nos va a llevar mucho más de un minuto. Lo primero que tenemos que hacer al tener el logo es seleccionarlo por cualquiera de los métodos que ustedes quieran. En este caso vamos a venir a Selección, Gama de Colores, le ponemos Imagen, le damos OK. En esta ocasión como me selecciono todo le vamos a dar Selección, Invertir, para que solo me quede seleccionado el logo. Manteniendo el logo seleccionado vamos a venir, creamos una capa nueva, luego queremos esta capa nueva. Vamos a seleccionar un color. En este caso voy a seleccionar el rojo. Vamos a venir a lo que es el bote de pintura. Y arriba del logo vamos a dar un clic para que se pinte. Vieron que es muy fácil de realizar. Si quieren podemos repetir este mismo proceso para cualquier otro color. O simplemente venir a seleccionar un color y cambiar únicamente, en este caso que son letras, las letras que queramos. Luego de que ya está pintado el logo, podemos ir pintando, si tenemos varias partes, por partes separadas. Cabe aclarar que esto aplica porque por ejemplo las letras no están unidas entre sí y al no estar unidas no se van a pintar cuando pintemos otro. Si te gustó este video no olvides dejar tu like, compartir y comentar y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas para de esta manera seguir aprendiendo varios trucos, consejos y tips de Photoshop. Les dejo un saludo enorme y los estaré viendo en el siguiente tutorial. Chau chau.